Dios bendiga, gloria a Jesús, Dios bendiga de una manera especial, amén. Mi nombre es Junior Ramírez, gloria a Jesús. Me congrego en la iglesia de Dios Fierro y Verdadero, mi pastor Junior Ramírez. Estamos ubicados en Nueva New Jersey, amén. Dios bendiga mucho y estamos aquí esperando la buena materia de la fe, amén. Gloria a Jesús, mi vida antes de conocer a Cristo era una vida muy desagradable ante la presencia de Dios. Era una vida totalmente de espalda a Dios, gloria a Jesús. Yo hacía cosas que verdaderamente cuando pude llegar a los caminos de Cristo fue que pude entender que iba a un camino de perdición, amén. Gloria a Jesús, yo hacía tantas cosas que de verdad le doy gracias a Dios que me sacó de ese mundo. Yo vivía, consumía, estupefaciente, gloria al Señor. Viví una vida también que me gustaba, gloria a Jesús, la idolatría. También estaba envuelto en la hechicería y eso de Prillé y de Gagá. Llegué hasta un punto también, aleluya, del que el pecado, porque un pecado contrae al otro. Aleluya, llegué también a beber sangre, a Jesús. No de gente, sino de animal. Aleluya. Y era una vida, amado, que verdaderamente solo Jesucristo pudo libertarme y sacarme, aleluya, de ese mundo, amén. Que es un mundo, amado, de donde el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Recuerdo yo que cuando tenía la edad de 13, 12 años por ahí, alabanza al rey de gloria, amado, la palabra de Dios no se equivoca, aleluya. Lo que los hijos ven a ser los padres, eso los hijos van a ser. Porque dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida y paz, amén. Lo que yo veía ser mi familia, eso fue lo que me condujo a mí, a vivir esa vida desagradable a Dios. Porque recuerdo yo que cuando, aleluya, mis familias comenzaban a beber y comenzaban a hacer cosas desagradables, a fumar cigarros y a beberle, a emborracharse, a embriagarse, eso era lo que yo consumía, lo que yo, en mi corazón, amén, se llenaba de eso, porque los niños son como una emponja que asuelven. Entonces cuando yo ve a mi familia haciendo eso, como eso fue que yo subí, entonces yo veía a mi familia que fumaban cigarros, lo tiraban, entonces yo iba encondido por abajo, y me lo fumaba, porque al fin, niño, la ignorancia, ¿me entiendes? Y llegué por ese punto, por ese camino, fue que se abrió esa puerta para yo llegar a ese mundo donde yo estaba perdido. Pero ese es un punto importante. Amén. Sabe que yo una vez, en mi infancia, lo hice una sola vez, porque, le voy a decir ahora, me mandaron a comprar un cigarro para, no recuerdo qué señor, y de la colilla que esa persona botó, yo la cogí encondido y me fui, me puse detrás de un oblo, y cuando hice así que jalé para atrás, yo como que el humo, no sé, como que me hizo toser mucho. Amén. Y yo, inmediatamente, esa fue la última vez que dejé de hacerlo. Pero esto creo que sirve para reflexión, porque hay muchos padres que mandan a sus hijos a comprar cigarro a lo colmado. Amén. Es así. Y yo creo que ese es un error grave de los padres, porque esto da, esto induce a los niños a ir a hacer esa práctica. Amén. Es así. Entonces, si alguno de ustedes que está ahí viendo el video, tiene fuma o lo que sea, no mande a sus niños, incluso los colmaderos no deberían venderle a menores de edad, porque está prohibido. Pero por los cinco pesos, mire, ellos le venden el alma, ya usted sabe a quién. Amén. Gloria a Jesús. Y dentro de, usted mencionó un punto ahí detrás de cámara, de que usted también era un siervo racing. No, siervo racing no. Usted era de los racing. Amén. De la gente que corría motores, que se planchaba, que calibraba. Amén. Sí, eso también, como decía, que un pecado trae otro. Gloria a Jesús. Amén. Y nosotros dice la Biblia que nosotros no podemos tentar a Dios. Y cuando tú andas así, tú andas tentando a Dios. Amén. Yo me gustaba preparar los motores. Yo los llevaba a los talleres, me los preparaban, los desarmaba. Amén. Si el motor tenía cuatro cambios, le ponía tres. Gloria a Jesús. El que está ahí mirándome, sabe de lo que yo estoy hablando. Todo aquel que está en eso. Amén. La juventud. Es increíble como se está matando la gente. Y después que yo me fui para Estados Unidos, gloria a Dios, se han matado mucha gente, muchos jóvenes, que andaban conmigo, se han matado y yo podría ser uno de aquellos. Amén. Pero la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó y estamos aquí para su gloria y honra. Amén. ¿Por dónde usted se crió aquí? Usted es aquí de República Dominicana. ¿Por dónde usted más o menos su infancia? Esa carrera, ¿por dónde era que usted la ejecutaba o la echaba? Amén. Amén. Yo soy del Seibo, de la parte este. Eso está como entre Higüeya y Tomayor. Amén. También el Seibo está cerca a Miche también. Miche pertenece al Seibo. Y en esa área era la que yo me mantenía. Y yo me iba del Seibo para Romana, para Higüey, para Miche, para Tomayor, en motor, no al Pacho, sino rápido. Iba a ciento y pico por ahí. Cualquier brisita, amado, cualquier brisita que yo pudiera dar y caer en el suelo, amado, era muerto. Pero a mí me dijo un... Yo tengo un amigo que él corría anteriormente. Amén. Él me dijo a mí que cuando yo van corriendo, cualquier cosa, cualquier desequilibrio lo puede hacer caerse. Amén. Y bajo ese mismo riesgo aún son capaces de seguir, de correr. Amén. Sabiendo que cualquier cosa lo puede tumbar. No le da miedo eso. Mira, amado, yo le voy a ser sincero. Cuando uno está en el mundo, amado, uno no tiene precaución de nada. Porque dice la Biblia, segundo de Corintios 4.4, en lo cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Amén. Para que no le rebrandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando uno está en el mundo sin Cristo, sin fe y sin esperanza, uno está ciego. Por eso dice la Biblia, son guías de ciego. Si un ciego y un reto es ciego, ambos caras en el hoyo. Amén. Entonces, como dice la Biblia, que el mundo está bajo el maligno. Entonces, como Satanás tiene la juventud atada, amén, por eso ellos no pueden ver esa luz, porque yo andé en tiniebla y así era que yo andaba, amado, en tiniebla. Por eso yo no podía persuadir entre el bien y el mal. Pero cuando conocí a Cristo, amado, que yo veo ahora aquí en San Cristóbal al que anda en la juventud, yo me quedo sorprendido porque dice la Biblia que conoceré la verdad y la verdad estará libre. Entonces, cuando tú conoces la verdad que te hace libre, tú puedes entender lo peligroso y lo arriesgado que es eso, amado. La verdad que te hace libre. Amén. Cristo Jesús. Esa es la palabra del Señor. Amén. Yo vi una foto que usted me enseñó estilo Bob Miley. Amén. Sí, amén. ¿Cómo es que le llaman a esos peinados? Rata, Drelo. Drelo. Sí, Drelo. Y a ese conglomerado de personas que siguen a Bob Miley, ¿cómo le llaman? Es una religión que esa era la que yo seguía que se llamaba Rastamán de los Rastafari. Amén. Es una religión. Pero una religión cristiana. Ellos hablan de Dios. Amén. Pero eso es tan tal que ellos dicen que de la tumba de Salomón fue que salió la planta llamada cannabis que tiene nombre de marihuana. Ellos hablan de eso y dicen que esa planta creció ahí en la tumba de Salomón pero eso es una mentira. Es un engaño de Satanás. Amén. Oye, pero siempre la gente está inventando cosas. Es así, mi hermano. Entonces, para ellos, ellos hablan de Dios pero se... Ellos se trasladan al reino con lo que ellos consumen. Amén. Sí, ellos dicen que hacen un viaje atrás. Que una planta que la creó Dios, amén, y dicen que Gloria a Jesús que eso no es nada y si usted ve cómo ellos se expresan y de la manera que ellos hablan cualquiera cae en ese engaño. Amén. Por eso, amado, el único que puede libertar al hombre se llama Cristo Jesús, la verdad de Cristo Jesús. Hablan muy dulce ellos. Oh, con una filosofía. Amén. Dice la Biblia que esta sabiduría no desciende de lo alto sino que animal, terrenal y diabólica. Bueno, pero usted se sabe de todos los versículos. No, amado, porque el hombre de Dios tiene que fundamentarse en la Escritura. Jesús dijo, escudriñá la Escritura porque a vosotros os parece que ella tiene la vida eterna. ¿Y cómo se llega a esa secta? O sea, a esa religión. Bueno. Usted dice, usted va, ellos le predican, ¿cómo ellos lo atraen a ustedes? Bueno, mira, desde antes de yo alabanza al Rey de Gloria ir a Estados Unidos yo aquí yo iba con eso en mi corazón porque yo veía, aleluya, gloria al Señor los videos de ellos. Veía muchos videos. Eso está allá solamente en Estados Unidos. Eso está en todos lados. Ellos hay aquí pero no están como allá como abiertamente porque es como dice la gente que Estados Unidos es el país de la libertad. Ahí tú trabajas con arete, te trabajas con tatuajes, llenos de tatuajes y no te van a discriminar, te van a dar trabajo. Entonces, cuando antes de yo irme yo lo tenía incluso yo me hacía con una emponja me hacía así que muchos saben de lo que yo estoy hablando me hacía así se me hacían como unos moñitos los gajitos se me hacían los moñitos pero en el trabajo ya que estaba un poquito largo me lo impedía tenía que cortármelo pero cuando llegué a Estados Unidos ahí fue que yo me profundicé amado en la perdición a total y comencé a hacer cosas amado con esos cabellos incluso yo daba 175 dólares cada como ocho días para que me lo apretaran para que me den la vuelta solamente para eso sí, tenía como tres meses amado que no me lavaba la cabeza escuche eso por lo que había que pagar para que se radaran sí ah ok sí, porque lo único que no le gusta amado échase agua son los demonios yo a veces veo gente con ese enredo y yo digo pero no pasa un peine por ahí no, no se peina ya eso no se quita madre no, se está enredado tiene que cortártelo entonces, ¿cómo es que ellos le hacen el llamado a ustedes? para que ustedes se quiten bueno, esas gente no llaman a nadie tú te entras tú comienzas a vestir como ellos ellos no comen carne gloria a Jesús ellos no beben alcohol ellos lo que beben es un vino como un vino como fermentado pero no es un no es un alcohol puro así como el ron como el el wiki así, ¿no? y ellos la vida de ellos es fumar eso y ya tú sabes ellos tocan una ellos tocan una especie de de un ritmo se llama reggae yo le gustaba el reggae exactamente que ahí de que viene Bob Marlin la ropa mía que yo usaba solamente era de Bob Marlin y tenía unos collares del color de la del color de la bandera de Jamaica y perdido, amado perdido usted estaba usted lo ha admirado usted era un sí ese era mi ídolo pero ahora tiene ahora tiene otro seguidor no, ahora tengo el verdadero seguidor al rey de reyes al rey de reyes y señor de señores entonces usted vaya usted quiere ser de ese grupo y usted simplemente lo visita exactamente y ellos le hacen alguna oración o algo ellos oran hacen todo ellos hacen mi hermano pero a quién le oran le dicen señor mire esta alma que tú mira ellos tú ves que la Biblia habla en Salmo a veces al final de un de un versículo dice ya entonces ellos hay un emperador que fue el que libertó la gloria de Jesús a los esclavos de Jamaica se llama Hailey Silasciay él era emperador de Etiopía entonces él fue el que trajo esa libertad aleluya de los esclavos jamaiquinos entonces el papá de Bob Marlin era inglés aleluya y su mamá era jamaiquina por eso que alabanza los jamaiquinos son la mayoría moreno negro amén entonces al él salir medio claro porque su papá era blanco los jamaiquinos no lo querían porque él era más claro que los jamaiquinos que eran de nativos nativos de padre y madre de jamaiquinos amén entonces a través de Hailey Silasciay fue que alabanza el rey de gloria se metió esa religión que amado es contrar a la de Dios entonces cuando Bob Marlin comenzó a subir a subir cantar reggae él se fue muy famoso dice que era la leyenda Bob Marlin como muchos lo conocen gloria a Jesús y a partir de ahí fue que él se pegó y surgió el ratafarismo amén a través de Hailey Silasciay el emperador que lo libertó amén y a través de Bob Marlin con el reggae se formó esa revolución y ahí salió el ratafarismo gloria a Jesús me quedan dos preguntas para cerrar con ese tema amén usted llegó a conocerlo porque yo tengo entendido como que él murió si él murió yo ni déjame ver yo tenía él murió como en el 96 como por ahí algo por ahí si más no me equivoco más no me recuerdo y cómo usted sale de ahí de esa religión si bueno amado de esa religión tú sales cuando verdaderamente pero usted mismo específicamente yo bueno amado para poder caer en el punto exacto de cómo yo pude salir yo estaba pasando una situación muy lamentable en mi vida amén yo viviendo en Estados Unidos yo me arrollé con la renta de mi casa no le podía mandar dinero a mi hijo porque tengo un hijo no tenía dinero para comer como trabajo en una factoría la comida que comía era la de ahí una comida frizada que solo tenía mucho tiempo frizada y esa es la comida que yo cantaba porque no tenía dinero porque todo el dinero lo consumía amén en sustancia amén gloria a Jesús entonces como no tenía dinero ya no aguantaba más no sabía qué hacer y recuerdo que eso nunca se me olvidaba que esa fue la experiencia más linda que yo tuve con Dios donde me arrodillé en mi cuarto le dije a Dios Señor si tú me sacas de esto yo te voy a estar bien amado mire eso fue como algo tan lindo porque la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores pero si alguno es temeroso y apartado del mal a él te escucha como Dios vio en mi corazón que aleluya que un corazón con trito humillado como dice la Biblia que Dios no le expresa un corazón con trito humillado Dios vio en mi corazón que el arrepentimiento que yo tuve fue de corazón y esa oración amado se fue derechita al cielo amado porque recuerdo yo amado después de tres días no veía comida pero yo estaba confiado porque la paz que da Dios Cristo Jesús no es la paz que da el mundo es una paz una seguridad amado yo tenía aunque yo no veía nada pero estaba seguro amado y como a los tres días se apareció una vecina con un plato de comida recuerdo que era verano gloria a Jesús y con todo tipo de carne amado y hay gente amado en el mundo que dicen que le piden cosas a Dios y Dios para querer salvarlo o para querer traerlo a su camino Dios se la concede alabanza pero amado la gente dice no fue una chepa fue una dicha y no se recuerdan nunca jamás de Dios pero amado lo mío fue diferente amado yo pude entender alabanza el rey de gloria que era Dios que estaba obrando en mi vida porque a mí nadie me predicó amado yo me arrepentí en mi cuarto gloria a Jesús me humillé me arrepentí aleluya y reconoció el rey de reyes amén y ahí amado Dios me levantó Dios me restauró y aquí estamos amado perseverando gracias a la misericordia de Dios eso fue amado aleluya 2018 amén el 5 de noviembre 2018 sabe que algunas veces la persona cuando está pasando un momento incómodo se arrodillan a Dios señor si tú me sacas de esto yo me convierto pero de que salen del proceso se olvidan de eso se olvidan de eso o se descarrian de una vez amén usted no ha salido después de eso hasta aquí amado con lucha usted cumplió con esa promesa amén y cómo ha sido su vida después de eso oh diferente amado la gloria de Dios mi hermano después que yo me convertí como dije el 2018 el 5 de noviembre y fui en diciembre por primera vez cristiano amado usted sabe cómo son los diciembre aquí y cuando mi familia los a mitad de mía que estaban perdidos amado en este mundo amado de pecado cuando yo me vieron así el cambio amado dieron wow pero verdaderamente que Dios te cambió porque Dios me cambió instantáneamente por dentro y por fuera porque Dios cambia por dentro y por fuera amado le vamos a mostrar la foto amén amén voy a poner la foto en pantalla amén para que ustedes vean son como tres fotos que él tiene gloria a Jesús para que ustedes vean el antes y el después realmente Cristo cambia señores amén uno puede ser lo que sea en el mundo así es usted puede ser el pecador más grande y no hay mire pecado que usted haga ahí afuera que cuando usted venga aquí Dios a usted no lo transforme amén usted puede tener hacer ejercicio que usted haga cuando usted viene a los caminos del señor cuando usted realmente está en buscar a Dios su vida es transformada cien por ciento mire sin temor a equivocarme aquí está Pablo Jiménez que no quiso salir en la entrevista todo el mundo conoce la historia de Pablo Jiménez pero esa otra que se la vamos a contar es algunas cosas en una entrevista ya aparte porque no hay por cuestión de tiempo no puede no puede él ahora mismo grabarla amén entonces el mismo Pablo Jiménez es un testimonio de que Dios transforma amén él está ahí usted está aquí tiene dos años y no es que quizás usted siempre sea alegría y cosas bonitas a lo mejor usted pase dificultades amén pero está aquí la diferencia de estar aquí adentro y afuera es que aquí usted tiene a quien clamarle y a quien llorarle aquí tiene a quien pedirle así es mi hermano cuando usted está afuera su sufrimiento usted no tiene aparte de un amigo quizás traicionero que usted se lo cuente que no va a hacer nada por usted eso es lo que usted tiene ahora aquí adentro cuando usted se siente mal que usted se arrodilla y llora y llora delante de la presencia de Dios mire esa solución viene porque viene porque Dios así es amén y cuando no llega algo porque simplemente a nosotros no nos conviene pero siempre siempre Dios está ahí y de una manera o de otra nos ayuda a salir adelante entonces siervo yo quiero que usted a esa persona a la gente de Bob Miley a los ratafaris a los ratafaris y a los que echan carrera amén para démele cinco minutos de una palabra amén cinco minutos de una palabra a esa gente amén para que a ver si por lo menos alguno logra caer en las redes del señor amén gloria a Jesús todo suyo gracias papá bueno la palabra que yo le podría dar a esta juventud amén de que verdaderamente es una juventud una generación amado donde que esta generación que está subiendo amado va subiendo amado envuelto en cosas amado que verdaderamente no le agradan a Dios y mi consejo es que se acerquen a Dios amén porque lamentablemente todo el que muere sin Cristo gloria a Jesús va a un lugar del tormento dice la Biblia que donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego se apaga es un solo camino como dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Jesús la Biblia dice también gloria a Jesús gracias Espíritu Santo que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final son caminos de muerte amén el único camino que puede darte vida eterna se llama Jesucristo el Evangelio el Evangelio significa buenas nuevas de salvación el único que murió por ti en la cruz del Calvario fue Jesucristo el único que puede librarte de la muerte y del infierno se llama Jesucristo yo te invito aleluya en esta hora que tú entregues tu vida a Jesucristo porque como Él lo pudo hacer conmigo también lo puede hacer contigo amén y Dios te está esperando con los brazos abiertos esa no es la vida que Dios quiere que tú tengas echando carrera consumiendo amén cosas prohibidas amén Dios no quiere esa vida para ti Dios quiere una vida amén si Dios te dio la oportunidad al avance del Rey de Gloria de que tú te vives no te dio el coronavirus y si te dio Dios te dio una oportunidad de que tú te convidas es para que tú te es agradecido y te acerque a Dios amén acércate a Dios antes que sea tarde Dios te bendiga y Dios te guarde amén gloria a Dios entonces ya finalizamos con una oración hicimos una al iniciar pero también hacemos una amén al terminar y ahí mismo también presentamos a todas esas personas amén que están por ahí vamos a decir descarriado en otros caminos amén y envuelto en su mundo amén poderoso Dios amén 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 Gracias.